Escreí a la plancha con crema de habitas verdes y menta. Para muchos el Escreí es el mejor bacalao del mundo, por su carne firme, su sabor y su textura inigualables. Lo primero que vamos a hacer es pelar ajos, ponemos un poco de cebolla picada y en una sartén con un poco de aceite de oliva salteamos con las habitas. Cuando estén dorados retiramos la mitad. Con la otra mitad vamos a hacer una crema, lo ponemos en un cazo y añadimos caldo de verduras. Incorporamos menta y trituramos hasta obtener una crema fina. El Escreí es un bacalao salvaje procedente de Noruega. En una plancha colocamos nuestro bacalao Escreí con la piel hacia abajo y vamos a cocinar unos 7 minutos. Le damos la vuelta y cocinamos otros 7. A la hora de emplatar colocamos como base nuestra crema de habitas verdes y la menta. Con el bacalao Escreí con la piel hacia arriba salpimentamos al gusto. Incorporamos el resto de las habitas y un ramillete de tomillo. Y ya tenemos una receta muy gourmet.